La mayor obligación de ser claramente una opción real para el oficialismo y fundamentalmente que exista un nivel de, podríamos decir, de igualdad o de equiparación en la legislatura, tanto provincial como nacional, de manera que no exista una mayoría automática sino que pueda existir a través del consenso, las diferentes posiciones y las diferentes ideas y que se pueda llegar a sancionar, en este caso porque son elecciones legislativas, las mejores leyes que beneficien a la gente. Sí, lo que nosotros hemos visto es que cuando existen mayorías, como ahora pasa acá en la provincia del Chaco, la verdad es que las leyes que se sacan son las leyes que interesan al oficialismo, no las que interesan a la gente. Y cuando uno quiere mejorar esas leyes, no existe posibilidades con un dictamen de minoría que en definitiva muchas veces no se respeta, no se llega a un consenso, no se puede conversar para mejorar ese tipo de cosas. Por eso me parece importante tratar de presentar inclusive propuestas nuevas a la gente. La gente está cansada de la corrupción y cuando hablamos de corrupción decimos existen organismos de control en la provincia del Chaco, pero esos organismos de control entendemos que no funcionan, porque si funcionaran no estaríamos en esta situación. Entonces lo que me parece es que hay que respetar las constituciones, tanto en la provincia del Chaco como en la constitución de la nación, porque forman parte de la carta magna que hace a todos los argentinos y a todos los chaqueños. Y entonces creo que en ese sentido es importante que haya un equilibrio en las legislaturas y que no exista esa mayoría automática que imponga la sanción de determinadas leyes que muchas veces significa aumento de impuestos o determinadas cosas que van en contra de los intereses de todos los chaqueños. Yo lo que puedo decirle es que en primer lugar nosotros somos respetuosos de las instituciones y las instituciones establecen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy es un problema del Ejecutivo Nacional, entre ellos una suerte de autogolpes que se están dando entre el presidente y la vicepresidenta, que establece una irregularidad total porque están perfectamente determinadas las funciones que corresponden a uno y a otro. El presidente, de acuerdo a la constitución nacional, tiene la facultad de elegir sus ministros o de pedirle la renuncia o removerlo si considera que no cumplen adecuadamente su función. Pero no tiene que la vicepresidenta indicarle que tiene que cambiar tal o cual ministro o establecer que el ministro de Economía no pueda seguir más. Esas cosas no se deben hacer porque está en contra de respetar la institución y respetar la función que le corresponde a cada uno de ellos. O sea, el presidente es el que tiene, es el Ejecutivo que tiene que ejecutar los presupuestos, que tiene que manejar el gobierno nacional. Y la vicepresidenta es presidente del Senado y a eso se limita su función. Entonces, quedando clara la función que le corresponde a cada uno de ellos, lo que vemos acá es que existe un conflicto dentro del Ejecutivo Nacional, un conflicto del cual los argentinos estamos siendo espectadores de esa pelea cuando en realidad lo que exige la gente es que solucionen los problemas de inflación, los problemas de los sueldos que no alcanzan, los problemas de empresas privadas que se han cerrado, empresas privadas que se van del país, cuando son justamente el sector privado el que sostiene la economía, el que genera empleo genuino. Por ejemplo, acá en Resistencia, más de 500 comercios se cerraron. Esos 500 comercios que se cerraron son 500 personas que quedan en la calle porque quedan sin trabajo, los que están en relación de dependencia, y muchas veces los encargados, los dueños de esas empresas se encuentran que con una gran deuda, no solamente de la parte impositiva, sino también de CCHEP, de SAMEP, y es realmente una situación crítica porque nadie cierra su comercio si le va bien. Y acá tenemos que lograr que a todos nos vaya bien. Si acá se dice que de recaudación la provincia de Chaco está recibiendo el cuarto lugar en coparticipación, si se dice que acá a través del ATP se están recaudando más que nunca los impuestos del ingreso bruto y demás impuestos provinciales, no vemos que eso se vuelque en la gente, que se vuelque en las empresas, en ayudar al comerciante que está con serios problemas, en solucionarles los temas, por ejemplo, de los piquetes. Con relación a los piquetes, nosotros no estamos en contra del reclamo social, porque entendemos que es un derecho que les compete, pero también está el derecho de transitar, el derecho de ejercer el comercio, que se ve afectado por eso. Las normativas están y los procedimientos están. ¿Qué falta? La voluntad política del Poder Ejecutivo de dar una solución, establecer reglas claras con las partes, decir, perfecto, hagan el reclamo social, pero no corten las calles, no interrumpan el tránsito, no entorpezcan el manejo de la gente que quiere venir a lo mejor a hacer un trámite a una oficina pública y no puede llegar porque está todo bloqueado el centro. Esas son las cosas que se tienen que comenzar a solucionar. Si vamos a seguir haciendo lo que vinimos haciendo y acrecentando eso, ¿qué es el contacto con la gente? Hablar con la gente, dar la cara, decirle qué es lo que queremos hacer, por qué queremos ser diputados nacionales o por qué queremos ser diputados provinciales, qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en las respectivas cámaras y cuáles son nuestras propuestas claras. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros estamos trabajando de acá, desde nuestro partido, desde la coalición cívica, y que por supuesto que va a volcar al caudal de lo que es Chaco Cambia junto por el Cambio, es la creación de una oficina anticorrupción, de una oficina que maneje, que sea integrada por personas que ingresen a través de concurso, antecedente y oposición, no por el dedo político de determinados funcionarios o determinados sectores, sino que entre por la propia capacidad, conocimiento, idoneidad y de esa manera podamos hacer un organismo que efectivamente controle. Si hay un sobreprecio en salud pública en el pago de los barbijos, como surgió a través de una fundación que determinó que acá se llegaron a pagar por cada barbijo dos mil pesos, es una exageración total. Entonces, ese tipo de situaciones no nos tienen que pasar, no tenemos que aprovecharnos de una situación como la pandemia para producir esto. Y lo que le pido a la gente para el 14 de noviembre es que por favor concurra a votar, que ejerza su derecho, que elija a sus representantes, que es importante esa presencia y esa expresión, así como lo hicieron el 12 de septiembre, lo hagan el 14 de noviembre, en donde expresen su voluntad, manifiesten ese decir, basta, estamos hartos de todo lo que está pasando, queremos que se ordene, que se ordene la provincia, que se ordene la nación, que podamos tener seguridad, educación, una mejor calidad de vida a todos los chaqueños. Gracias.